bueno seguramente de esto el día de hoy en el zócalo no se va a hablar y esto es lo que realmente le preocupa a la gente no la popularidad del merolico que ya sabemos que pues eso solamente indica que hay un montón de tontos que le creen todas sus tonterías pero esos mismos tontos la gran mayoría de ellos se meten la mano a la bolsa y lo que se encuentran pues son monedas de cobre si es que todavía existen porque ya ni esas suben alimentos hasta un 148 por ciento lo más básico la fuente es el ineji aunque esté publicado en un diario que no le gusta al merolico la fuente los datos vienen del ineji es decir son datos del gobierno en lo que va del año los precios de algunos alimentos se han disparado hasta duplicarse o más de diciembre pasado al 15 de noviembre de este año productos como el chile serrano o el tomate verde registraron un incremento de 137 y 148 por ciento de acuerdo con datos del ineji otros productos como el aguacate muestran un incremento de 45 por ciento mientras que la cebolla aumentó 44 por ciento y el jitomate subió 35 por ciento de acuerdo con datos de la alianza nacional de pequeños comerciantes el kilo de aguacate se vendió en 75 pesos y el jitomate en 37.5 esto hay que aclararlo los precios no son iguales en todo el país o sea hay variaciones habrá lugares donde estén más baratos que esto y más o más caros por eso se habla de promedios promedios para la segunda quincena de noviembre la inflación se ubicó en 7.05 por ciento el banco de méxico ha atribuido el alza al incremento del costo de combustibles según el sistema nacional de información e integración de mercados en la central de abastos los productos son hasta 40.6 por ciento más caros que un año atrás aquí el kilo de aguacate jaz costó 42 pesos o sea 40.6 por ciento más que hace un año acá daban el otro precio del aguacate para que se dé cuenta no 45 por ciento en bueno según lo del ineji 45 por ciento mientras que en la central de abastos 40.6 por ciento 42 pesos el kilo de aguacate luego vean es que son puros productos de primera necesidad naranja lechuga y col melón limón nopales los nopales tan caros el jitomate la cebolla el aguacate los chiles frescos el chile serrano y el tomate verde 148 por ciento déjenme ponerle una pausa les quiero mostrar una una fotografía ahorita me acordé esperen es esta alguien tomó esta fotografía en algún mercado 45 pesos el kilo de jitomate no chile usted votó por amlo para que lo vayan viendo en fin saludos compas